Recordad chicos que en ErlenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir inventarlo gratis Más información en la descripción Hola, muy buenas a todos chicos, vengo a proponeros un reto Si, a ti que me estás viendo, vengo a proponerte que apruebes este examen Tienes un minuto por jugador y tienes que adivinar el rango de este jugador viendo durante un minuto sus goles Tienes que aprobar, tienes que acertar por lo menos 5 jugadores, su rango Y de esta manera aprobarás este vídeo y si no, pues acabarás perdiendo Quiero que me digas en los comentarios si aprobáis o suspendéis y cuantos acertáis Como digo, tenéis un minuto por jugador y durante ese minuto el jugador va a estar metiendo goles constantemente Para que intentéis adivinar cual es su rango competitivo, vale Este de primera ya se ve que es un rango tirando abajo Tirando abajito, yo diría que es un oro 1, va a ser mi apuesta, oro 1 Vale, voy a ir contando pues cuantos acertos tengo, a ver si apruebo yo también Pero de momento goles muy básicos, yo voy a decir un oro 1 A ver si acierto, lo miramos rápidamente, es un plata 3 Pues mira, casi de acierto, así con la tontería Vamos con el siguiente Vale, buen doble, bien aguantado Espera hasta el último momento, controla, triple por arriba Ahí lo ha hecho un poco raro, ¿no? A ver Bien, lo administra bien, se administra bien el turbo Buen último toque Buen último toque Uff, que está complicado, eh Vale, por arriba Última de escuadra Ahora tengo dudas ¿Es un campeón 3 o un GC? Nada, voy a decir un GC Yo voy a decir GC Yo voy a decir GC De momento llevo un fallo Tengo que acertar por lo menos 5 Para probar aunque sea raspadito Sería la leche sacar sobresaliente, pero... Ah, GC GC Vale, el número 2 es un GC Vale, vale, vale Bueno, no está mal Vale, vale Buen flick Uff, flick potente, eh Ya empezamos con un Fennec además Con un Fennec además Va con las Cristiano, creo que también además Aguanta perfecto en el aire El dribbling perfecto Porque básicamente aguantas y entras por el huequito Que es debajo del larguelo Sin que caerte más Que es más fácil que te la paren Buen pase ¡Uh! El bumpeito Buen doble ¡Ah! Este... Este salto Este... Me extrañaría que hubiese dos GC seguidos Mucha casualidad dos GC seguidos Uff! GC, este es un GC Estos GC Estos GC Podría ser también un campeón 3 Con muchas mecánicas Con mucho nivel Pero... Lo suyo sería que fuese un GC Porque ya sabéis que puede ser un platino Imaginaos que tiene un... Unas mecánicas muy buenas Pero se le podría ver Cómo administra el turno Y cómo se mueve Eso se ve Aunque sepa hacerse una mecánica No lo hace perfecto También podría ser... Eso Alguien con otro rango Que no sea gran champion Pero con muy buenas mecánicas Pero no, no, no Esto es un GC Esto es un GC También puede ser alguien Que sea rango muy alto Pero que sus goles sean normalitos Porque él no es de meter goles Su trabajo no es meter goles exactamente Pero el número 3 es... Sí, es gran champion Es gran champion Es gran champion O sea que... Nada, nada De momento llevo dos Dos aciertos Solo me quedaría otra más A ver, esta ha metido un buen doble Se adelanta bien y rápido Va también con un coche competitivo Fene Zoma blancas What? ¿Qué gol ha sido eso? A ver... Muy buen toque Muy bien Muy bien Bueno, el momento Ahora algo alto En el momento No veo casi fallos A ver Que fijase bien Como a Merisa al turno Se le hace todo limpio ¿No? ¡Ay! ¡Ah! No No No, jefe ¿Eh? No No, 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 no Ahí ha hecho algo muy raro Esto es un campeón 1 O algo así Algo así Tiene mecánicas Pero... No se mueve limpio ¿Eh? Desperdicia turbo Y no se ve... Los movimientos... Clean Flip reset No, esto es un campeón 1 Es diamante 3 ¡Ah! La verga Diamante 3 Bueno, de momento llevo 2 2, 2 He acertado 2 He fallado 2 ¡Ah! Bien, bien, bien Has llegado Pero no Esto tampoco es jefe Vale, aguanta la pared Bajas Aguantas aquí En mitad del campo Te viene el balón ¡No! ¡Nah! ¡Nah! Esto es muy parecido Diría al anterior Tiene que ser muy parecido Al anterior Tiene que ser un diamante 3 O un campeón 1 Es exactamente lo que le pasa Al anterior No son goles del todo malos Pero... No veo los movimientos... Y si ahora digo diamante 3 Igual fallo ¿Sabes? Imagínate Imagínate que ahora justo es campeante Y campeón 1 otra vez Campeón 1 a ver si me libro El... Número... Diamante 3 también ¡Me cago en la leche! ¡Ja, ja! Me han pasado dos veces lo mismo Digo, voy a decir ahora Campeón 1 otra vez Porque si el antes no era Será el de ahora ¡Me cago en todo! Vale, fue en flip reset Flip reset double touch Y... Este es más de lo mismo Este es primo hermano De los dos anteriores Las hace bien Son buenas mecánicas Pero esto está... Este... Este... No, ahora no me va a volver a pasar Ahora tiro a diamante Ahora sí que no fallo Este es diamante 3 también Por X del destino Hay 3 diamantes 3 seguidos Este sí que no lo fallo Buen fake Doble fake además Lo hace muy bien Pero... Hay cosas a mejorar ¿Eh? Buen... Buen tir además Buen ground pinch Este es un... ¡Diamante 2! ¡Me cago! Dual calvo ¿En serio? ¿En serio? No me puedo creer Que haya dicho Dos campeones Uno Fueran diamante 3 Y cuando digo diamante 3 Era diamante 2 O sea El troleo es máximo Ahora mismo Para participar en esta serie Chicos Recordad Recordad Que podéis participar Siendo miembro de YouTube O suscriptor de Twitch Prime ¿Vale? Tenéis abajo el canal de Twitch Con las ventajas de ser Miembro de Twitch Aparte de agregaros El sorteo de 6.000 créditos Que es el día 20 ¿Vale? Acordaros también Tenéis un montón de ventajas Que las podéis leer ahí En el comentario fijado Mientras adivináis rango Y si queréis participar Pues podéis hacerlo ¿Vale? Podéis participar en los vídeos de YouTube Esto no hace falta verlo más La verdad que Esto ahora mismo Es un campeón 3 Con muchas mecánicas O un GT alto Pero ojalá fuese un plata Por llamarme calvo Pero nada Esto es todo Esto es todo Esto tiene nivel Esto es ¿Campión 3 o GT? ¿Campión 3 o GT? Voy a hacer un campeón 3 Voy a hacer un campeón 3 Más tío otra vez Me la voy a mojar Este es un ¡Campión 3! Let's go Vale, 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 vale Llevo 3 aciertos, ¿no? El 2, el 3 Y ahora este Vale, 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 vale Llevo 3 aciertos Me quedan 2 para probar Bien Oye, está bien Ha hecho un flip reset Y luego ha hecho un más, tío O sea, es un puto golazo Se está posicionando Hacia la derecha Bumpeo Por arriba GC GC Ya está Espera atrás Nah, esto es un GC Además se pone aquí atrás Para que no le pasen el balón Este está practicando freestyle Este está practicando freestyle Vale Vaya redirect Sí, 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 sí Diseño también competitivo ¡Wow! Vaya un pedazo Nah, nah, freestyle Está dando freestyle Sí, sí, se nota, se nota Podría ser un rango bajo Con freestyle Pero yo lo veo que ha sido perfecto Para que sea un platino Cuando eso se nota Yo digo un grand champion Grand champion Vamos, me queda uno Me queda uno para probar O me sea con un 5 Como toda mi vida Como toda mi vida Probando O sea, siempre me decían Pasas pero por los pelos Progresa adecuadamente Ese soy yo Aquí ya hay rango bajo Aquí ya hay rango bajo Ha, está mal el toque Un oro no es Un champion tampoco es Entre oro y champion ¿Qué puede ser este hombre? ¿Qué puede ser este hombre? Diamante uno quizás Un diamante de estos que acaba de salir de platino Uff, está duro esto ya, ¿eh? Yo sé cómo vais vosotros Pero yo ahora mismo Complicado, ¿eh? Complicadito ahora mismo Voy a decir diamante uno Este hombre es Platino uno Me cago en la leche Por un rango me he equivocado Por un maldito rango me he equivocado Y este hombre Un toque un poco pobre A ver que son tiros un poco Rango bajo diría yo, ¿no? Pero un poco Como el otro igual Platino uno igual Voy a decir platino uno Porque se parece un poco al anterior Voy a decir platino uno Digo platino uno ¿Qué rango es? Ah, que lo pone él Ah, platino dos Por un pelo Bueno chicos Pues parece que suspendido He acertado cuatro La verdad que he tenido muy mala suerte Porque los diamante tres Era dicho campeón uno Cuando he dicho diamante dos Era diamante uno Y el platino uno Era platino dos La verdad que he tenido muy mala suerte O sea, me he podido hacer Siete perfectamente O ocho O no sé cuántos Serían muchos Pero he tenido muy mala suerte La verdad que me he equivocado Por una división O por un rango Pero bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo No sé cuántos habéis acertado vosotros Decidme si habéis aprobado O suspendido Y nada chicos Ya sabéis que si queréis más vídeos Más cositas de Roque League Apoyadlo ahí Suscribiendo y activando campanita Y de verdad Muchísimas gracias por apoyar Este canal de Roque League Un saludito a los suscriptores De Twitch Prime Que apartéis por ahí Además de poder participar También tenéis un saludo Al final de todos los vídeos Y también a los miembros de YouTube Muchísimas gracias por haceros Dualitos con dos dólares Y nada chicos Que de verdad Muchísimas gracias por apoyar Un día más El canal de Roque League Que os quiero un montón Y que nos vemos Luego en directo en Twitch Y mañana en otro vídeo más Así que un saludito Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!